Y esta noche, esta es la voz y el pensamiento de Ricardo Alemán. Ricardo. Gracias, Carlos. Buenas noches. Como sabe tu audiencia, esta mañana en Cuernavaca, Morelos, se produjo una balacera en donde perdieron la vida dos personas. Los hechos confirman lo que distintas encuestas han reportado, que el de Morelos es el gobernador peor calificado de los mandatarios de todo el país. Y es que Morelos en general y Cuernavaca en particular aparecen como el estado y el municipio en donde más se ha desbordado la violencia en los últimos meses. Todo ello en contra de una de las promesas de Cuauhtémoc Blanco en tiempos de campaña, la de acabar con los elevados niveles de violencia e inseguridad. Incluso es probable que tu auditorio recuerde algunos spots en donde López Obrador pidió el voto a favor del exfutbolista con la promesa de combatir desde el primer día la inseguridad. Hoy, sin embargo, es incontenible la violencia en Morelos y en sus principales ciudades, una de ellas Cuernavaca. Pero el problema es mayor si recordamos que el ataque se produjo a plena luz del día en la plaza principal de la capital ante una multitud que protestaba y cuando era entrevistado un funcionario estatal. Todo ello en medio de la ingobernabilidad propia de una administración sin oficio ni experiencia en el ejercicio del poder. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. La voz y el pensamiento de Ricardo Alemán. Gracias, gracias, Ricardo. Desde Hidalgo, en su conferencia...